De noche o de día, toda hora, los migrantes intentan cruzar el río Bravo. ¿Prefieres arriesgar tu vida? Pues ven a dar mi bien. Llegan desde Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Cuba y hasta de África. Unos logran atravesar este río traicionero, a otros la muerte los alcanza antes de lograr el sueño americano. Toda la noche, porque estoy a traer ropa y todo eso. Hoy autoridades mexicanas y estadounidenses implementaron un operativo espejo patrullando por tierra y agua cada centímetro de la frontera para disuadir a los migrantes. Unos fueron detenidos, como este grupo de guatemaltecos que llegaron desde Chiapas. ¿Cuánto te ha costado cruzar México? Casi los 3 mil dólares. En su país vendieron sus casas, dejaron a sus familias y gastaron todo su dinero y hasta consiguieron documentación mexicana. ¿Cómo consiguieron las identificaciones falsas? En la frontera con Guatemala. Y al momento de que las autoridades escuchan el acento de ustedes, ¿no identificaban que no eran mexicanos? No, no teníamos comunicación con nadie y nos dejaban pasar. Al llegar al río Bravo fueron detenidos. Ni las súplicas y llantos convencieron a las autoridades de dejarlos en libertad. Sí, vamos a pasar el río y vamos a cruzar. Que me dé fuerza y que le toque la mano en el corazón a ellos, que nos dé pasar. El alcalde de la ciudad de Eagle Pass, Rolando Salinas Jr., dice que ya se está saliendo todo de control. Arriba de mil personas por día están cruzando ahorita. Es una situación que ya le hemos pedido ayuda nosotros como ciudad al gobierno federal. Salinas dice que quienes ingresan a esta ciudad tejana y logran evadir a la patrulla fronteriza, andan por todas partes. Es por eso que lanzan un llamado urgente al presidente Joe Biden, pues dicen ya no pueden controlar la situación.